Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradiso de hoy y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión hoy os traigo de la casa árabe Zimbaya Stalion ¿se parece a Galimedes? veremos bienvenidos de nuevo al canal, un verdadero placer estar una vez más con vosotros compartiendo vuestro tiempo hoy os traigo este Stalion de la casa Zimbaya, casa árabe me he hecho con esta fragancia porque es una fragancia barata, económica ya sabéis que las fragancias suelen ser árabes, tienen precios de muchos rangos baratos me quería hacer con esta porque he estado oyendo que se parecía mucho a Galimedes es una fragancia que quiero tener en colección, tengo un Dicam, varios Dicams he probado es una fragancia que me enamora, que tiene esa sensación de, para mi me da la sensación de Galimedes de Barroa, de un cuero me dan sensaciones como un plátano, frutal, metálico con una sensación que me engancha, que me ha enganchado que la tengo aquí unos Dicam, ya he gastado dos Dicams, ahora es el tercero y quiero hacerme con esta, me quiero hacer con la fragancia entera es una fragancia bastante cara pero me la quiero hacer con ella y cuando salió esta fragancia oí hablar de ella dije, os la voy a traer a ver si se parece o no se parece voy a hacer la comparación con las dos y sin duda alguna, la presentación fijaros que como viene os voy a enseñar la fragancia Zinmaya, Casa Árabe, Stallion viene en esta cajita la botella no me gusta nada increíbles las presentaciones árabes las vamos a dejar aquí esta es la botella Stallion, es una de Parfum si no me confundo si, es una de Parfum, 100ml una fragancia que viene emulando a Galímedes aquí, esto es lo que me queda ya he probado dos como este vale, me la voy a esprayar aquí un poquito para que veáis y describirosla mejor vale, esto tiene una salida es una maravilla esta fragancia Galímedes es increíble tiene una sensación metálica a mi me da esa sensación esa como de plan granito, frutal un cuero super gamuza es una gamuza es esa sensación me recuerda a la gamuza del Parfum de Ralph Lauren esa gamuza esa gamuza me recuerda esta gamuza es una maravilla es un cuero dulce rico, metálico me encanta vale pues ahora vamos con este Stallion que tiene una salida super extraña super extraña el spray fijaros que bien que la sensación esta es una salida un poco sintética muy sintética y en vez de tener una esta gamuza más natural esta tiene como un cuero más barato vale es como ir a vamos a decirlo al chino y tener esos zapatos de cuero más malito no pero lo increíble esta fragancia tiene esa salida un poco más sintética esa salida ese cuero no tan natural vale no tan dulce pero esta la he estado probando y es una bestia en el sentido que dura 7 horas a mi es lo que me ha estado dando 7 horas 8 horas pero las 4 primeras es una bestia está radiando 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 luego a partir de la cuarta hora baja y se mantiene ahí se mantiene ahí y la percibe 7 8 horas algunas personas le he apoderado a las 6 pero las 4 3 primeras 4 horas es una bestia y si tiene esa sensación de 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 gadímedes vale la botella ya os digo no me gusta nada pero es pesada es el cap no sé si de plástico si parece de plástico la botella es bastante pesada como cerámica o algo así engancha bien si engancha bastante bien en la botella pero la sensación que da esta fragancia ya os digo 20 euros la caja fijaros aquí tengo echado galímedes y es una sensación esta fragancia muy parecida a galímedes me va a gustar esta fragancia llevo un par de semanas solo usándola me ha dado unos rendimientos ya os digo de siempre sobre las 7 horas mínimo así me ha dado 6-7 horas las 3-4 primeras es una bestia está radiando yo me aplico bien pa 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 entonces encima que son baratas después es dar gatillo y y fragancia muy rica una fragancia que tiene esa parte también de como de enebro esas partes maderosas tiene unas partes cítricas también de naranja o o algo así muy valquiera sobre todo tiene una parte de almizcle muy grande y tiene una parte metálica también no la creo que no está declarada en esta casa de lo que he estado investigando sobre ella no está como en galímedes en galímedes también ve que tiene unas partes de violeta también que le dan ese toque muy empolvado rico muy cercano va en conjunto la violeta con el cuero muy bien como en Fahrenheit por ejemplo vale fragancia que se parece mucho se parece mucho pero en ya os digo más bien hacia un tono más bajo vale es un cuero más bajo no es galímedes no tiene ese cuero tan natural más bien decir gamuza es la palabra gamuza este tiene un cuero más barato vamos a ver que es un cuero más barato tiene una parte que no tiene ese dulzor tanto es más amarga esta es un poquito más amarga esta es más baja el galímedes está muy rica más dulce proyecta bastante esta si en los secados de las dos esta proyecta sigue proyectando más esta alcanza las 5 o 6 horas todavía la sigues notando muchísimo en galímedes es una de las cosas que me gusta es una de las cosas que quiero de galímedes esa proyección que tiene esa sensación de elegancia que tiene mucha elegancia esta es elegante también porque es muy parecida pero se va un poquito más tosca más baja a este que le doy un tanto por ciento parecido en un también un 65% así por cierto porque tiene el secado porque tiene esa proyección porque tiene esa sensación a galímedes una fragancia muy recomendable si quieres acercarte a galímedes si se parece recordar la salida pues eso 10 20 segundos es un poco extraña un poco ácida ese cuero ya os digo de barato del chino ¿vale? pero luego enseguida se aparece ya ese galímedes esa sensación si os va a dar de ese cuero no es tan profundo no es un cuero tan bonito como galímedes no tiene esa parte tan dulce pero si se parece si tienes esa sensación de galímedes de hecho hay a ver Quentin Beach que es el diseñador de galímedes si ha sacado muchas fragancias que tiene ese ADN hay una con la que me quiero hacer mucho también la recomiendo si sois amantes de galímedes me la quiero hacer con ella que es la última de Ishimiyake que es de Quentin Beach y tiene esa sensación también de galímedes a mi lo que me gusta de galímedes ese ADN que es del de Quentin Beach tiene una sensación metálica de gamuza de cueroza en la de Nueva Day y Ishimiyaki se va un poco más acuática natural como decirlo a limpio ¿no? tiene ese ADN también dicen en las en las Kenzo que yo no soy no me gustan no me he hecho con ninguna porque no me no me acaban de convencer ¿vale? pero si me quiero hacer con la de Ishimiyaki tiene ese tono galímedes aquí encontramos ese tono galímedes pero un poquito más rebajado por ejemplo la de Ishimiyaki si se nota más parecido a galímedes en ese sentido esas notas ese ADN de del Quentin Beach ¿vale? ese ADN de galímedes con lo cual recomiendo esta sí si queréis acercaros una fragancia barata 20 euros una fragancia barata para darle gatillo súper recomendable un 65% tenéis esa sensación de galímedes una fragancia que tiende a un poco más elegante yo considero que puede ser para todo el año es una fragancia totalmente para todo el año días de calor por la mañana igual no tanto más por la tarde noche pero podría valer es una fragancia que es elegante informal elegante podría valer ¿vale? muy recomendable este Estadion de la casa de Zimaya hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado se despide de vosotros David y hasta la próxima hasta luego